bendiciones del señor para todas las amigas y hermanas que nos están viendo en este momento estamos aquí para invitar para invitar a todas aquellas que están ahí están a la expectativa de que bueno que está pasando con débora pues bueno déjeme decirle que están pasando cosas tremendas y hay sorpresas que estamos preparando para ustedes pero vamos a tener una vigilia en abril 22 día viernes vamos a estar aquí toda la noche y tremendo lo cual yo le pregunté al señor le dije señor qué es lo que tú quieres que yo haga en esa vigilia y el señor dijo quiero que en esa vigilia te pongas a aclamar por aquellas personas que no han conocido al señor o no han conocido a jesús o no me han conocido como salvador y especialmente a los familiares de la iglesia familiares de hombres y mujeres familias aquí que no han conocido todavía al señor así que queremos de todos los lugares del mundo que nos están viendo nos están escuchando pueden asistir a esta vigilia poderosa será una noche de clamor y luego cerraremos con desayuno yo quiero compartir con ustedes así que las espero no te lo puedes perder dios te bendiga porque dios tiene cosas tremendas y prepárate para el rompimiento porque este es el año del rompimiento este es el año de la bendición de dios para sus hijas así que las espero aquí el rey jesús le estamos esperando con todo cariño y todo amor y estamos orando por ti para que puedas venir dios te bendiga